Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Grupo Milenio publicó una investigación en donde ganaderos anónimos señalaron que a través de la venta ilegal del adetado sin higa y documentación apócrifa para los bovinos, continúa el contrabando de ganado proveniente de Centroamérica. Durante los primeros seis meses de este año, las exportaciones mexicanas de bovinos en pie reflejaron una baja de 31% respecto al mismo periodo de 2021. De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, esto dejó una derrama económica de casi 270 millones de dólares. Se realizó en Cancún la Convención Anual de la Infarvet, edición que marcó el regreso de este foro al formato presencial. Directivos y representantes de diversos laboratorios nacionales y multinacionales, funcionarios federales, el Poder Legislativo y líderes del sector pecuario coincidieron en la importancia de hacer un esfuerzo multisectorial por salvaguardar la sanidad animal y humana, haciendo eco del concepto una sola salud y la necesidad de no dejar de lado el trabajo que hacen en el Senacica y la COFEPRIS. La consultora, dirigida por Juan Carlos Anaya, reportó que hasta agosto la balanza comercial agroalimentaria mexicana reflejó un incremento interanual de 3%. Las exportaciones de ganado bovino y carne de res ocuparon el quinto lugar entre los productos más vendidos. El gobierno de Nueva Zelanda anunció que para 2025 implementará un nuevo impuesto para los ganaderos, el cual cobrará cuotas con base en los índices de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto con la finalidad de reducir la generación de estas sustancias. Muchas gracias por acompañarnos en las redes del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.